27 y 17 años de edad son las edades de los dos jóvenes asesinados la noche del miércoles 17 de julio en el sector conocido como Las Brisas. Nuevamente la muerte violenta toca las puertas de esta zona de la Comuna 1 de la ciudad. Las imágenes, según lo dicho por las personas que se acercaron al lugar, eran impactantes, pues las víctimas habrían sido ultimadas con arma de juego. Los dos jóvenes fueron identificados como Fabián Leonardo Sánchez Roa y Juan David Cueto, quien era menor de edad. Y quienes en el momento del ataque sicarial se encontraba en un callejón del sector, hasta allí habrían llegado sus verdugos, quienes les dispararon en repetidas ocasiones, muriendo en el lugar de los hechos. La aparente calma que se presentaba en ese momento en el sector fue interrumpida por el sonido de las detonaciones. La noticia causó conmoción entre la comunidad, así como temor ante los hechos de violencia que se han venido presentando en la Comuna 1 de la ciudad. Al lugar llegaron las autoridades, quienes fueron alertadas de este hecho violento, para adelantar las investigaciones pertinentes y conocer los móviles y las personas que habrían cometido este doble homicidio. La autoridad competente fue la encargada de adelantar la inspección técnica de los cuerpos para ser trasladados a medicina legal.